Estos sonidos, tengo el tumbo Estos sonidos, tengo el tumbao Ellos que roncan y yo como flaca Aunque le corran los algos, alzan las barras Mi gente demoniaca, demente te ataca Endemoniao, na, ando topao Diré, ole mi lao, con títeres bien pesados Pasamontañas descontrolados Con un rifle te persinamos Esto es serio, no jugamos, ni hablamos Accionamos, clasemos, los matamos sin meter las manos Destrozamos el malo Me aportaron por no, no No ser dejado, vato Incendio Todo el lealio Tu baby enviando lo ha entendido Tu como yo no ha nacido Hijo de puta me ha nacido Te quedaste jodio Sombió Todo lo previo como el ice y frio Cabrón, como lebrón Campeón, en el micrófono Salido del infierno Para esta canción No, no, no me preocupo La verdad es que siga no mas Pero tampoco poco tengo Tengo locos Que mas da llego Cabrón, que así de cabrón Me voy a quedar, tengo algo mas caro Que tu lambo y a matar Gracias a los mio, tan perdí amigos Pues, la puta envidia los quito ya del camino Del camino Del camino Esto fue Little J Pon un golpe mas Little J